Música Vas a conseguir que haga una locura Vas a conseguir que te deje y me vaya Si aunque discutimos no nos entendemos Porque tú eres agua, porque tú eres agua Prima yo soy fuego Voy a empezar a vivir, cantar como ayer cantaba Pensar solo en ser feliz, llenar de alegría mi casa Lubaru baruay, que no me quieres Lubaru baruay, te quedo yo Ya usted moría por verme Y ahora por ti muero yo Lubaru baruay, que no me quieres Lubaru baruay, te quedo yo Ya usted moría por verme Y ahora por ti muero yo Música Y me llenaste de mentiras Y tu decías que me amabas pero todo era mentira Y jugaste con mi amor Me llenaste de ilusiones pero todo era mentira Ojalá Dios Ojalá Dios nunca pase la partida Que he pasado yo Y se rían de tus besos Dime tu amor Cuando Tu te enamores Ya empezar a vivir Cantar como ayer cantaba Pensar solo en ser feliz Llena de alegría a mi casa Tú barubarubai Ya no me quedes Tú barubarubai Gracias me Cante morirá por verme y ahora por ti muero yo, múbaru, múbaru, ya no me quiere, múbaru, múbaru, me quedo yo, múbaru, múbaru, ya no me quiere, múbaru, múbaru, ya no me quiere, múbaru, múbaru, ya no me quiere, múbaru, ya no me quiere, múbaru, múbaru, ya no me quiere, múbaru, ya no me quiere. Cante morirá por verme y ahora por ti muero yo. Ubar, 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 ya no me quieres, ubar, 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 te quiero yo Ya se moría por verme y ahora por ti muero yo Ubar, 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 ya no me quieres, ubar, 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 te quiero yo Ya se moría por verme y ahora por ti muero yo Ubar, 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 ya no me quieres, ubar, 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 te quiero yo Ya se moría por verme y ahora por ti muero yo Ubar, 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 ya no me quieres, ubar, 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 te quiero yo Ya se moría por verme y ahora por ti muero yo